Encontré a mi jefe haciendo estas cinco cosas muy mal en Excel por ejemplo vamos con el número uno si bajamos acá tenemos las hojas y tenemos por ejemplo la hoja del mes de enero febrero marzo y abril lo que él estaba haciendo es venir a enero y va a poner y va a arrastrar la primera fila hacia abajo para darle un mayor alto y luego le va a pintar del color que él quiera y luego va a poner acá un texto por ejemplo reportes por mes le va a centrar le va a poner negrita le va a poner blanco y le va a dar un mayor tamaño ya tiene ahora el mes de enero pero lo que él quería hacer es repetir el mismo paso ahora tanto en febrero en marzo y en abril o sea venir a febrero dar un mayor tamaño seleccionar toda la fila ponerle un color y repetir el mismo paso en todos los meses pero la manera correcta de hacer esto voy a retroceder rápidamente es de la siguiente manera miren con la tecla shift vamos a seleccionar acá los cuatro meses o las cuatro hojas shift presionamos shift y seleccionamos miren las cuatro hojas luego de eso van a venir a la primera fila y vamos a dar un mayor alto no y nuevamente vamos a pintar del color que nosotros queramos en este caso le voy a poner este azul y me voy a situar en las en la celda o en la columna b no luego de eso vamos a poner acá reportes a ver reportes por mes y dos puntitos no nuevamente estamos un clic acá le ponemos al centro le ponemos blanco un mayor tamaño y negrita luego de eso para salir de esta múltiple selección vamos a volver a presionar la tecla shift y vamos a seleccionar por ejemplo el mes de enero no ahora sí si nosotros nos vamos a enero ya tenemos nuestro encabezado nos vamos a febrero nuevamente el mismo encabezado marzo el mismo encabezado y abril el mismo encabezado bien esa sería la primera solución luego vi a mi jefe hacer esto lo que quería era poner una secuencia de números del 1 al 100 entonces le vi escribiendo 1 2 3 4 5 6 7 8 hasta 100 bien entonces la solución que le di es utilizar la función ponemos igual ya vamos a la función secuencia solamente basta con poner el número máximo que queremos que vaya a la secuencia en este caso quiero 100 cierro paréntesis presiono enter y automáticamente ya tengo una secuencia del 1 al 100 pero de una manera súper rápida luego él al ver que puedo hacer eso me dice que quiere que su código le quede de la siguiente manera poner la palabra code y luego poner el 001 no en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a borrar la primera fórmula vamos a poner igual y vamos a poner la palabra code entre comillas vamos a poner con cierro comillas y luego le vamos a concatenar con el ambersand que es el shift y el número 6 después de eso utilizamos la tecla la función perdón texto abrimos paréntesis y aquí dentro del argumento valor vamos a llamar a nuestra función nuevamente secuencia ahí lo tenemos vamos a poner 100 nuevamente cierro paréntesis punto y coma y aquí en formato le vamos a dar tres veces el número 0 para que nos aparezca tal y como está a la derecha el ejemplo cerramos comillas cerramos paréntesis presionamos enter y ahora sí ya tenemos un código de la siguiente manera otro error garrafal que vi a mi jefe que hacía era por ejemplo poner una secuencia de fechas quería por ejemplo todo el mes de enero del año 2023 no lo que hacía era poner a 0 1 0 1 2023 venía abajo nuevamente 0 1 perdón 0 2 0 1 2023 y así sucesivamente quería llegar a todo el mes de enero no lo que podríamos hacer acá es súper fácil miren voy a borrar vamos a poner igual y nuevamente llamamos a la función secuencia abrimos paréntesis y aquí en fila nosotros le vamos a decir cuántas filas queremos que nos rellene yo por ejemplo le voy a decir que me rellene 28 filas voy a poner punto y coma ignoro la columna nuevamente punto y coma ignoro el inicio y ahora sí miren y ahora sí acá nosotros vamos a poner entre comillas la fecha 0 1 0 1 la fecha de inicialización y ponemos 2023 cierro comillas cierro paréntesis presiono enter y miren qué es lo que pasa ya tengo unas fechas en secuencia pero en 28 días no si quisiera agregar más solamente basta con cambiar este número ahora vi a mi jefe revisando su lista de empleados que iban a recibir una canasta por navidad y entonces él empieza a revisar y se da cuenta por ejemplo que hay datos duplicados por ejemplo Ximena Ramos y se da cuenta que abajo también hay otra Ximena Ramos ¿no? pero él lo que estaba haciendo es seleccionar en este caso Ximena Ramos le pintaba de un color y venía por ejemplo nuevamente acá y Ximena Ramos y le pintaba del mismo color pero eso le iba a demandar muchísimo tiempo la manera correcta de hacer esto es seleccionar toda tu lista de empleados y luego de eso nos vamos a la pestaña inicio nos vamos a formato condicional que está en el centro damos un clic y a la derecha dice reglas para resaltar a la derecha vamos a buscar este que dice valores duplicados y miren le damos en aceptar y de esa manera se va a dar cuenta rápidamente que todos estos nombres están duplicados y por último vi a mi jefe comparando dos tablas él quería saber qué clientes compraron muebles y también los mismos clientes si han comprado comedor o sea quería saber qué clientes han comprado tanto muebles y comedor y lo que él hacía era algo inusual por ejemplo venir a Miguel Vela y buscaba en la columna de la derecha si estaba también Miguel Vela entonces le pintaba de este color eso quiere decir que Miguel Vela ha comprado los dos productos luego venía a César Ortiz y a la derecha buscaba si acá está César Ortiz y efectivamente no está entonces pasaba al siguiente cliente si me narramos y volvía a buscar acá para resumir o para hacerlo más abreviado esto podemos hacer de la siguiente manera miren vamos a seleccionar toda esta tabla de la izquierda y con la tecla control vamos a seleccionar todo el rango de datos que está a la derecha luego de eso ya sabemos que está en inicio formato condicional reglas para resaltar y nos vamos a valores duplicados damos un clic acá le damos en aceptar y de esta manera nos podemos dar cuenta fácilmente que Miguel Vela tiene ambas compras Cimena Ramos también tiene ambas compras y Dandy Salazar también acaba de comprar muebles y comedor bien amigos espero que este vídeo les haya gustado si no conocías alguno de ellos por favor coméntame para saberlo y si de repente conoces algún truco nuevo que nos pueda interesar o llamar la intención también coméntanos para realizar un vídeo nuevo más adelante bien no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal!